El pasado viernes la Biblioteca Municipal acogió por primera vez uno de los encuentros de la Bienal de Arte Flamenco de Málaga. Se trata de la quinta edición de un evento que organiza la Diputación y que en Alaurín el Grande cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. Desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en nombre de nuestra alcaldesa Toñil Edesma, queremos agradecer a la Diputación Provincial de Málaga su confianza al integrarnos en esta programación de la Bienal de Arte Flamenco en esta quinta edición. Y desde ya nos ponemos a su disposición para poder seguir colaborando como hasta ahora en nuevos proyectos culturales. El espectáculo flamenco La Cajonera de los Cantes, de la cantaora malagueña Isabel Guerrero, llenó la sala y conquistó a todos los asistentes. Bueno, es un espectáculo muy personal mío donde incluyo, además de cantes que están en desuso y cantes antiguos rescatando un poquito, pues también temas inéditos compuestos y escritos por mí misma. La cantadora ha vivido el flamenco en sus carnes desde niña. Es hija del reconocido artista Barquerito de Fuengirola, quien la acompañó en el escenario. Canta por todo, por alegría, por malagueña, canta por todos los cantes que hay. Y la cajonera de los cantes que lo tiene ella cogida, que es todo suyo. Y está, por ejemplo, está los cajones y toda la cosa esa lo tiene por detrás, donde aprendió ella de los cantes míos que yo tenía en el cajón. El cantaor se arrancó por malagueñas en este espectáculo. Isabel Guerrero estuvo acompañada por Andrés Cancino a la guitarra, Tomás Castro al violonchelo, Matías Castro al violín y Rojas y Blanquito en jaleos y coros. Bueno, creo que es un espectáculo en el cual sucede magia por todos los rincones, porque cada cajón que hay en ese espectáculo transmite una energía y una familiaridad inmensa. En ese espectáculo, la verdad que nos sentimos muy a gusto. Este espectáculo ya fue presentado en Madrid y es un proyecto muy personal de la cantaora. En la localidad contó con la asistencia de Antonio Roche, director del Área de Presidencia de la Diputación y también de esta Bienal de Arte Flamenco. Una cita que es ya la antesala a la celebración de la Noche Flamenca de Alaurín al Grande, prevista para el 22 de septiembre.